Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una técnica popular llamada Mewing y los increíbles beneficios que puede ofrecer. Se basa en mantener una postura adecuada de la lengua y la mandíbula para remodelar el rostro y mejorar la salud bucal. El Mewing ayuda a corregir la posición de la mandíbula y el paladar. Esto puede contribuir a una apariencia facial más equilibrada y definida. También fortalece y marca los músculos faciales. Coloca la lengua en el paladar. Mantén la lengua en contacto con el paladar superior desde la parte posterior hasta la punta. Intenta mantener la posición de la lengua durante todo el día, incluso mientras duermes. Notarás increíbles resultados rápidamente. Te hará muy atractivo tener la mandíbula marcada. Vas a lograr tu glue up. El Mewing es mágico.